Atención amigos televidentes, porque el juez de garantías penitenciarias, Diego Poma, fue suspendido por el Consejo de la Judicatura del Guayas. Esto luego del polémico traslado de alias Fito de La Roca a la Regional 8. A esta hora nuestro compañero Emilio Zamora nos informa al respecto. Adelante Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros? Muy buenas tardes. Como bien lo dices, hace muy pocos minutos la directora de la Judicatura en Guayas, Mercedes Villarreal, se lo confirmó al noticiero. Pongamos atención a sus declaraciones. Con respecto a la acción disciplinaria que se va a tomar aquí en la provincia de Guayas, con el juez Diego Poma, se ha abierto un sumario de oficio por cuanto él no siguió el debido proceso en la utilización del equipo que el Consejo de la Judicatura les concede a los jueces para grabar las audiencias. Era obligación del secretario y del juez grabar dentro del hospedador de la audiencia, por lo que no hay registro en la nube de la sala de Zoom en las computadoras del Consejo de la Judicatura, sino que él utilizó una computadora personal para realizar esta audiencia. Adolfo Macías Villamar ya está en la Regional 8 por la decisión del juez Diego Poma y que precisamente de allí se desprende esta decisión de la principal de la Judicatura en Guayas, Mercedes Villarreal. Más adelante, por supuesto, tendremos nuevos detalles de esta noticia. Por el momento nos despedimos.